¿Pero la aceptarían? Trató de verla tal y como la verían los miembros de los otros clanes. Su cabello dorado colgaba suelto alrededor de su rostro chato, sujeto detrás de las orejas y partido por una raya más o menos en medio, mostrando su frente abombada. Tenía definitivamente cuerpo de mujer, pero delgada excepto por el estómago ligeramente flácido sus piernas eran largas y rectas, y cuando estaba de pie resultaba mucho más alta que él. —No parece una mujer del clan —pensó. —Va a llamar mucho la atención, y mucho me temo que no siempre favorablemente. Tal vez tengamos que olvidarnos de la ceremonia. Es posible que los demás Magyauras no acepten la bebida si la hace Aila. —Pero se puede intentar, si Uva fuera un poco mayor. Tal vez Isa pueda adiestrar a ambas, aunque no creo que acepten una muchacha de preferencia a una mujer nacida de los otros. —Creo que hablaré con Brun. —Si voy a llamar a los espíritus para la ceremonia del tótem de Dorc, podríamos aprovechar el momento para convertir a Aila en curandera. —Tengo que ver a Brun, señaló bruscamente Kreb, y echó a andar hacia el hogar del jefe. —Se volvió hacia Isa. —Creo que tendrás que enseñar a preparar la bebida a Uva y a Aila, aunque no creo que sirva de mucho. —Isa, no puedo encontrar el tazón que me diste para la curandera del clan anfitrión, señaló con gestos frenéticos Aila, después de haber rebuscado entre montones de pieles, alimentos e implementos acumulados sobre el piso junto al lugar donde solía dormir. —He buscado por todas partes. —Ya lo tienes guardado, Aila. —Cálmate, chiquilla. —Todavía hay tiempo. —Brun no estará preparado para salir antes de terminar de comer. —Será mejor que te sientes y comas tú también, se te están enfriando las gachas. —Uva, también tú, Isa meneó la cabeza. —En mi vida he visto tanto alboroto. —La noche pasada lo hemos revisado todo, ya está todo dispuesto. Creve estaba sentado en una estera, con Durk en su regazo, y observaba, divertido, el nerviosismo de última hora. —Son iguales que tú, Isa. —¿Por qué no te sientas y comes? —Me quedará tiempo de sobra, cuando se hayan marchado, replicó. Creve apoyó al bebé contra su hombro, y Durk miró a su alrededor desde aquella atalaya. —Mira qué fuerte es el cuello del niño, expresó Isa. —Es increíble. Desde la ceremonia de su tótem, se ha estado fortaleciendo de día en día. —Déjame tenerlo un poco, no lo voy a tener en todo el verano. —Tal vez por eso el lobo gris me apremiaba para que lo hiciera tan pronto —señaló Creve. Quería ayudar al niño. Creve volvió a sentarse y miró a la apoyada de la que era patriarca. Aun cuando nunca lo había expresado, a menudo había anhelado tener familia, como los demás. Ahora, en su vejez, tenía dos mujeres chochas que hacían lo imposible para que gozara de comodidades, una niña que estaba siguiendo sus pasos, y un saludable niño para mimarlo como había hecho con las dos niñas. Hablaría con Bruna cerca del entrenamiento del niño. El Jif no podía permitir que un varón de su clan se criara sin adquirir las habilidades necesarias. Bruna había aceptado al niño, a sabiendas de que compartía el hogar de Creve, y se sentía responsable por él. Aila agradeció cuando Bruna anunció, en la ceremonia del tótem de Dork, que él se encargaría personalmente de la educación del niño si se fortalecía los suficientes para cazar. No podía pensar en un hombre mejor para educar a su hijo. El lobo gris es un buen tótem para el muchacho, cabilaba Creve, pero me da que pensar. Algunos lobos corren con la manada y otros son solitarios, ¿cuál de ellos será el tótem de Dork? Una vez que todo estuvo recogido y amarrado en envoltorios, cargado a las espaldas de la mujer joven y la niña, todos salieron juntos en tropel. Isa abrazó por última vez al bebé mientras él frotaba su naricilla contra su cuello, ayudó a envolverlo en el manto que servía para cargarlo, y entonces sacó algo de un doblez de su manto. Esto es para que lo lleves ahora, Aila. Eres la curandera del clan, dijo Isa, y le entregó la bolsita teñida de rojo que contenía las raíces especiales. ¿Recuerdas cada uno de los pasos? No debe olvidarse nada. Quisiera haber podido enseñarte, pero la magia no se puede hacer sólo para practicar, es demasiado sagrada para tirarla y no se puede usar para cualquier ceremonia, sólo para las importantes. Recuerda, no son sólo las raíces las que constituyen la magia, ambas tienen que prepararse tan cuidadosamente como preparen la bebida. Cuba y Aila asintieron mientras la joven tomaba la valiosa reliquia y la metía en su bolsa de medicinas. Isa le había dado la bolsa de piel de nutria el día que la hicieron curandera, y todavía le recordaba la que Creva había quemado. Aila tocó su amuleto y sintió el quinto objeto que ahora contenía, un trozo de dióxido de magnesio metido en la bolsita junto con los tres nódulos de pirita ferrosa unidos, un óvalo pintado de rojo de marfil de mamut, el molde fósil de un gasterópodo y una pizca de ocre rojo. El cuerpo de Aila había sido ungido con el ungüento negro hecho pulverizando la piedra negra, calentándola y mezclándola con grasa, en cuanto se volvió repositorio de una parte de los espíritus de cada uno de los miembros del clan, a través de ursus, de todo el clan. Sólo para los ritos más elevados y santos se pintaba el cuerpo de una curandera con señales negras, y sólo las curanderas podían llevar en sus amuletos la piedra negra. Aila habría querido que Isa se fuera con ellas, y se preocupaba a la idea de dejarla atrás. Fuertes ataques de tos acudían a menudo a la frágil mujer. Isa, ¿estás segura de que te sentirás bien? Preguntó Aila, por señas. Siempre empeora en invierno. Ya sabes que en verano estoy mejor además, uva y tú recogieron tantas raíces de helenio que no creo que haya quedado una sola planta por los alrededores, y sin duda no tendremos muchas frambuesas negras esta temporada con todas las raíces que han arrancado para mezclar con flores en mi té. Estaré bien, no te preocupes por mí, aseguró Isa. Piero a Aila sabía que el alivio que las medicinas proporcionaban era pasajero, en el mejor de los casos. La anciana había estado medicándose sola con las plantas durante años. La tisis había avanzado demasiado para que le sirviera ya de algo. No dejes de salir cuando haga sol, y descansa mucho, instó Aila. No habrá mucho trabajo que hacer por acá, hay muchísima leña y abundante comida. Sauvidor podrán tener prendido el fuego para alejar a los animales y los espíritus malignos, y Ava puede cocinar. Sí, sí, asintió Isa. Ahora, a correr, que Bruno está a punto de ponerse en marcha. Aila tomó su lugar habitual atrás, mientras todos la miraban y se quedaban esperando. Aila, señaló Isa. Nadie puede ponerse en marcha mientras no ocupes el lugar que te corresponde. Avergonzada, Aila pasó delante del grupo de mujeres. Había olvidado su nueva posición. Se ruborizó de confusión al ponerse en la fila delante de Hebra. Se sentía incómoda, no le parecía correcto ser la primera. Hizo una señal de excusa a la compañera del jefe, pero Hebra estaba acostumbrada a ser la segunda, aunque le parecía extraño ver a Aila adelante y no a Isa. Eso le hizo preguntarse si acudiría a ella a la siguiente reunión del cien. Isa y las personas demasiado viejas para hacer el viaje acompañaron al clan hasta la sierra y se quedaron mirando hasta que lo vieron reducido a una serie de puntitos en la llanura. Después regresaron a la cueva vacía. Abba y Dorf no habían asistido tampoco a la anterior reunión del clan, y casi estaban sorprendidos al ver que todavía faltaban a otra, pero para Isa y Sauk era la primera vez. A pesar de que de vez en cuando salía Sauk con su onda, era más frecuente que regresara con las manos vacías, y Dorf no veía ya lo suficiente para salir. Los cuatro se reunieron alrededor de la hoguera de la entrada de la cueva, aunque era un día cálido, pero no se esforzaron por conversar. De repente, Isa fue presa de un ataque de tos que expulsó una gran masa sanguinolenta de flemas. Se fue a su hogar para descansar, y pronto los demás también entraron y se sentaron sin hacer nada en sus respectivos hogares. No se habían sentido contagiados por la excitación del largo viaje ni el ansia de ver amigos o parientes de los otros clanes. Sabían que el verano sería de una soledad insoportable. El frescor del principio del verano en la zona templada cerca de la cueva se modificaba en las planicies abiertas de las estepas continentales de este. El follaje verde abundante que cubría la maleza y árboles deciduos, y que delataba todavía el renacer de las coníferas con agujas algo más claras en la punta de ramas y espiras, había desaparecido. En cambio, herbajes y pastos que arraigaban pronto y brotaban rápidamente alcanzaban ya la altura del pecho, y cuyo verdor juvenil se perdía en un matiz pardusco, indeterminado, entre verde y oro, se extendían hasta el horizonte. Vegetación densa, enmarañada de la estación pasada amortiguaba los pasos mientras el clan seguía su camino a través de la pradera sin límites, dejando una onda pasajera que delataba el lugar por donde había pasado. Pocas veces sombreaban las nubes la extensión inmensa del cielo, como no fuera por una tormenta eventual que casi siempre se desataba a lo lejos. Escaseaba el agua, se detenían para llenar las bolsas de agua en todos los arroyos, pues no estaban seguros de encontrar otro suficientemente cerca, cuando acamparan de noche. Brun marcó el paso a seguir, considerando a los miembros más lentos de la partida de viajeros, pero sin dejar de avanzar rápidamente. Tenían que recorrer un gran trecho para llegar a la cueva del clan anfitrión en los altos montes del territorio continental al este. Era un paso difícil de seguir en particular para Kreb, pero al pensar en la gran reunión y las ceremonias solemnes que habría de presidir se le levantaban los ánimos. Aunque su cuerpo estaba atrofiado, además de artrítico, no disminuía el poder mental del gran mago. Él. Sol caliente y las plantas de Ailá adormecían el dolor de sus articulaciones enfermas, y al cabo de algún tiempo el ejercicio fortaleció sus músculos, inclusive los de la pierna que tan poco servicio le prestaba. Los viajeros establecieron una rutina monótona, y un día era igual que el siguiente, con una regularidad pesada. La estación que avanzaba cambiaba tan levemente que apenas se dieron cuenta de cuando el sol se habla convertido en una bola de fuego, abrasadora, que tostaba la estepa y convertía la planicie en un amarillento mar de tierra parda, hierba azafranada y rocas áureas contra un cielo cubierto de polvo, de un amarillo pardo. Durante tres días ardieron los ojos por el polvo y las cenizas que los vientos dominantes transportaban desde un inmenso incendio de la pradera. Pasaron junto a enormes manadas de bisontes y gigantescos ciervos con enormes cornamentas palmeadas, caballos, onagros y asnos, con menos frecuencia, ceigas con cuernos que crecían muy rectos de la parte superior de la cabeza y ligeramente encorvados en la punta. Decenas y decenas de miles de animales que pasían, bien alimentados por la inmensa tierra de pastoreo. Mucho antes de aproximarse al ismo pantanoso que unía la península al continente y Serbia de desagüe del mar salado y poco profundo del noreste, apareció ante sus ojos el macizo montañoso cuya altura sólo era superada por otro en la tierra. Inclusive los picos más bajos estaban cubiertos de hielos perenes hasta la mitad de sus pendientes, fríamente impasibles a pesar del calor abrasador de la planicie. En cuanto la llana pradera comenzó a ascender por los contrafuertes moteados de Cañuela y Espolín, rojos por la riqueza del mineral de hierro que encerraban, el ocre rojo los convertía en terreno santo. Brown comprendió que la marisma no estaba lejos, era un nexo secundario y de poca importancia, pues la conexión principal con el territorio continental estaba más al norte y formaba parte del límite occidental del mar interior, más pequeño. Durante dos días bregaron cruzando pantanos putrefactos, infestados de mosquitos y compuestos de agua estancada a veces atravesada por canales, hasta llegar al territorio continental. Robles y hojaranzos achaparrados conducían rápidamente a la sombra fresca y bienvenida de los robledales en zonas arboladas. Atravesaron un bosquecillo compuesto casi exclusivamente de hallas, animadas por unos cuantos nogales, y un bosque variado en que el simple era la especie predominante, aunque también había boi y tejo, y tenía el tronco envuelto en yedra y clemátides. Las lianas desaparecían progresivamente, aun cuando trepaban aún por los árboles cuando el clan llegó a una franja de abeto y piseas mezclados con hojaranzos, arces y hallas. Se podía vislumbrar en los paisajes boscosos la presencia de bisontes forestales, ciervos, corzos y alces. También vieron jabalís, zorros, hurones, aún ogunos lobos, leopardos, gatos monteses y muchos animales más pequeños, pero ni un solo ardilla. Ayla sentía que algo le faltaba a la fauna de aquellos montes hasta que se percató de la ausencia del animalito familiar, la cual fue ampliamente compensada por la oportunidad de contemplar un oso cavernario. Brun alzó la mano para interrumpir la marcha, y después señaló al monstruoso y velludo úrcido que se estaba frotando la espalda contra un árbol. Inclusive los niños se dieron cuenta del pavor con que el clan contemplaba al enorme vegetariano. Su presencia física era impresionante. Los osos morenos de las montañas del clan y también de éstas, pesaban como promedio unos 150 kilos. El peso de un oso cavernario, durante el verano, cuando estaba relativamente esbelto, se aproximaba a los 500 kilos. A fines del otoño, cuando había engordado en previsión del invierno, su volumen era mucho mayor. Su estatura era más o menos tres veces la de los hombres del clan, y con su enorme cabeza y manto velludo, parecía más grande aún. Rascando perezosamente su espalda contra la áspera corteza del viejo tronco, parecía no fijarse en la gente paralizada que tenía tan cerca. Pero no tenía gran cosa que temer de cualquier criatura, y se limitaba a ignorarla. Los osos pardos más pequeños que habitaban la zona de la cueva eran capaces de romper el cuello de un ciervo de un zarpazo, ¿qué no podría hacer este enorme animal? Sólo otro macho durante la época de labrama o la hembra de la especie protegiendo a sus cachorros se atrevería a hacerle frente, y esta última casi siempre salía vencedora. Pero era algo más que las enormes dimensiones del animal lo que tenía fascinado al clan. Era Ursus, la personificación del clan mismo. Era su linaje y algo más, pues encarnaba su esencia misma. Sus huesos eran tan sagrados que podían alejar cualquier peligro. El parentesco que sentían era un nexo espiritual, mucho más significativo que uno físico. A través de su espíritu todos los clanes estaban unidos en uno solo y la reunión del clan al que iban a asistir después de un viaje tan largo tenía significación gracias a él. Su esencia era lo que los hacía sentir un clan, el clan del oso cavernario. El oso se cansó de lo que estaba haciendo, o ya no le picaba más la espalda, y se estiró cuán alto era, anduvo unos cuantos pasos sobre sus patas traseras y normalmente se dejó caer sobre las cuatro. Con el hocico cerca del suelo, se alejó pesadamente a galope lento. A pesar de su enorme tamaño, el oso cavernario era fundamentalmente una criatura pacífica que pocas veces atacaba a menos que lo molestaran. ¿Era Ursus? Señaló Uva, ansiosa y maravillada. Era Ursus, afirmó Krebs. Y verás otro oso cavernario cuando lleguemos. ¿Es verdad que el clan tiene un oso cavernario vivo en su cueva? Preguntó Aila. Es tan grande. Sabía que era costumbre que el clan anfitrión de la reunión del clan capturara a un cachorro de oso y lo criara en la cueva. Probablemente se encuentra ahora en una jaula fuera de la cueva, pero cuando era pequeño vivía en la cueva con ellos y se crió como un niño, y cada hogar lo alimentaba siempre que deseaba comer. La mayoría de los clanes afirman que sus osos cavernarios llegan a hablar un poco, pero yo era joven cuando albergamos la reunión del clan y no lo recuerdo muy bien, de modo que no puedo decir si es cierto o no. Cuando el oso ha crecido, lo meten en una jaula para que no lastime a nadie, pero todos siguen dándole cositas para comer y le acarician para que sepa que lo aman. Será honrado en la ceremonia del oso y llevará nuestros mensajes al mundo de los espíritus, explicó Krebs. Ya lo había oído contar, pero después de ver un oso cavernario, la historia adquiría un nuevo significado para aquellos que eran demasiado jóvenes para recordar o que nunca habían asistido a una reunión del clan. —¿Cuándo podremos ser anfitriones en una reunión el clan y tener un oso cavernario viviendo con nosotros? —preguntó Uba. —¿Preciado jóvenes para recordar o que nunca habían asistido a una reunión del clan? —Cuando nos toque el turno, a menos que el clan cuyo turno haya llegado no pueda hacerlo, entonces, podemos proponernos, pero los clanes no dejan pasar la oportunidad de ser anfitriones, aun cuando los cazadores suelen tener que vigilar mucho para encontrar un cachorro de oso cavernario, y el peligro que representa la madre osa es muy grande. El clan que nos recibe esta vez ha tenido suerte, todavía hay osos cavernarios viviendo cerca de su cueva, han ayudado a otros clanes a obtener osos cavernarios, pero ahora es el turno de ellos. —No queda ninguno alrededor de nuestra cueva, pero en otros tiempos los hubo, sin duda, puesto que los huesos de ursus estaban adentro cuando lo descubrimos —respondió Krebs. —¿Y si algo le sucede al clan que es anfitrión de la reunión? —Nuestro clan no vive ya en la misma cueva que antes —preguntó Aila. —Si fuera nuestro turno, ¿cómo iban a saber todos dónde encontrarnos? —Enviaríamos mensajeros al clan más próximo para difundir la noticia, ya fuera para indicar a los clanes dónde está la nueva cueva o para darle la oportunidad a otro clan. Rune hizo otra seña y todos se pusieron nuevamente en marcha. Cuando pasaron junto al árbol que el oso cavernario había usado para rascarse, Krebs lo examinó detenidamente y recuperó unos cuantos pelos atrapados entre la áspera corteza. Los envolvió cuidadosamente con una hoja sujeta entre sus dientes antes de guardarlos en un pliegue de su manto. El pelo de un oso cavernario salvaje y vivo haría encantamientos poderosísimos. Las gigantescas coníferas de los bajos contrafuertes fueron sustituidas por variedades más bajas y robustas de las tierras altas, a medida que ascendían, abriendo panoramas que quitaban el resuello de las cimas deslumbrantes de los montes que habían visto de tejos al atravesar las planicies. Aparecieron bosques llenos de abedul y enebros colgantes y azaleas rosadas cuyas muchas flores comenzaban a abrirse salpicando brillantes colores por el verde primario de la naturaleza. Una multitud de flores silvestres agregaban muchos matices más a paleta de tonos vibrantes. Azucenas atigradas manchadas de naranja, aguileñas malvas y rosadas, algarrobas azules y púrpura iris de color lavanda claro. Gencianas azules, violetas, amarillas, prímulas y tonos blancos en toda la gama de formas. La sierra montañosa meridional, como la de extremo más bajo de la península que se plegó durante el mismo movimiento telúrico, era un refugio para la fauna y la flora del continente durante la era glaciar. A veces aparecía un gamo o algún muflón de pesados cuernos. Ya estaban casi en los árboles enanos y rodeados de matorrales de la taiga montañosa a orillas de las altas praderas de hierbas y juncias bajas, antes de llegar a una senda muy frecuentada que atravesaba una pendiente empinada. Los hombres del clan anfitrión tenían que ir muy lejos antes de llegar a las planicies abiertas al norte de los montes, para cazar, pero la proximidad de los osos cavernarios hacía tan propiciatorio el lugar, que aceptaban de buen grado el inconveniente eso los hacía también más propensos a cazar a los vidizos animales selváticos. La gente que corrió al encuentro del nuevo clan que se aproximaba, tan pronto como vio a Brody Grod aparecer por un recodo del camino, se quedó inmóvil al divisar a Ailá. El adiestramiento de toda la vida no pudo impedir las miradas escandalizadas, la posición de Ailá al frente de las mujeres, mientras el cansado clan desfilaba silenciosamente hacia el espacio abierto delante de la cueva, provocó una agitación llena de curiosidad. Kreb ya la había advenido, pero Ailá no estaba preparada para causar tan grande sensación, como tampoco para semejante multitud. Más de doscientos individuos asombrados se agolparon alrededor de la extraña mujer. Ailá nunca había visto tanta gente en su vida, y menos aún, en un mismo lugar. Se detuvieron frente a una enorme jaula hecha de postes fuertes profundamente sumidos en la tierra y firmemente amarrados entre ellos por correas. En el interior había otro ejemplar de los enormes osos que habían visto por el camino, siendo este mayor aún. Alimentado de la mano a la boca durante años con una superabundancia que lo había vuelto plácido y manso, el gigantesco oso cavernario estaba tumbado perezosamente dentro del recinto sagrado, casi demasiado gordo para ponerse en pie. Había sido un trabajo de devoción y veneración para el pequeño clan, mantener por tanto tiempo al enorme oso, e inclusive los muchos obsequios de alimentos, implementos y pieles que los clanes visitantes traían. No compensaban el esfuerzo que habían desplegado. Pero no había una sola persona que no envidiara a los miembros del clan anfitrión, y cada uno de los clanes esperaba con anhelo que fuera su turno llevar a cabo el mismo deber y cosechar los beneficios espirituales y la posición de tan grande honor. El oso cavernario se movió para mirar lo que causaba tanta conmoción, esperando que le dieran más de comer, y Uva se pegó más cerca a Aila, tan abrumada por el tropel de gente como por el oso. El jefe y el mago del clan anfitrión se acercaron a ellos y procedieron a saludar por gestos antes de dirigir una pregunta airada. ¿Por qué han traído a una de los otros a nuestra reunión del clan? Indicó el jefe del clan anfitrión. Es mujer del clan, Nord, una curandera del estirpe de Isa, replicó Brun, más sereno exteriormente de lo que se sentía en realidad. Un murmullo surgió de la gente que miraba y las señales con las manos comenzaron a agitar el aire. Eso es imposible, indicó el mogur. ¿Cómo puede ser mujer del clan? Ha nacido de los otros. Es mujer del clan, repitió Moaguar, tan inflexiblemente como Brun. Miró al jefe del clan anfitrión con un ojo ominoso. ¿Dudas de mí, Nord? Nord miró, incómodo, asumó Gur, pero no recibió alientos de la expresión confusa del mago. Nord, hemos viajado mucho y estamos cansados, dijo Brun. No es el momento de hablar de esto. ¿Nos niegas la hospitalidad de tu cueva? Fue un momento lleno de tensión. Si Nord se negaba, no les quedaría más remedio que recorrer la larga distancia para volver a su cueva. Sería un grave quebrantamiento de las convenciones sociales, pero permitir la entrada de Aila equivaldría a aceptarla como mujer del clan. Por lo menos, así sabría Brun a qué atenerse. Nord volvió a mirar a su mogur y otra vez al hombre que era jefe del clan que era el primero de todos los clanes. Si el mogur lo decía, ¿qué podía hacer él? Nord indicó a su compañera que mostrara al clan de Brun el lugar que le había sido destinado, pero él caminó junto a Brun y Mogur. Tan pronto como estuvieran instalados, estaba decidido enterarse de cómo una mujer, obviamente de los otros, se había convertido en mujer del clan. La entrada del clan de Brun, y la cueva misma, parecía más pequeña cuando entraron por vez primera. Pero en vez de una amplia sala con una cámara anexa para las ceremonias, esta cueva estaba constituida por una serie de alojamientos y túneles que estaban perforados muy adentro en la montaña, en su mayor parte inexplorados. Había más espacio del necesario para dar cabida a todos los clanes visitantes, aun cuando no iban a tener la ventaja de recibirlos por la entrada. El clan de Brun fue conducido a la segunda sala de la fachada y llenó todo un lado de aquella. Era una ubicación favorable que correspondía a su elevada posición. Aun cuando ya había varios clanes instalados más atrás, el lugar les había sido reservado hasta que comenzara el Festival del Oso. Solo entonces, cuando fuera seguro que no llegarían, se lo habrían otorgado al segundo clan por orden de importancia. El clan, en su totalidad, no tenía jefe, pero existía una jerarquía de clanes así como había una jerarquía de miembros de un mismo clan, y el jefe del clan de más elevada posición se convenía. En efecto, en el jefe del clan, simplemente porque era el miembro de la autoridad absoluta, los clanes eran demasiado autónomos para eso. Todos estaban encabezados por hombres independientes y dictatoriales, que acostumbraban a ser la ley de por sí y que solo se reunían una vez cada siete años. No se doblegaba fácilmente a una autoridad mayor, como no fuera por tradición y en el mundo de los espíritus. La manera con que cada clan se ajustaba dentro de la jerarquía, y por lo tanto el hombre reconocido como jefe del clan, era cosa que se decidía en la reunión del clan. Muchos elementos contribuían a la posición de un clan, las ceremonias no eran la única actividad, las competiciones eran de importancia similar o tal vez mayor. La necesidad de cooperación entre los clanes para sobrevivir, que imponía el control de sí mismo, encontraba un desahogo aceptable en las competiciones con otros clanes. Y era necesario para sobrevivir, en otro aspecto. La competición controlada les evitaba pelear entre sí. Casi cualquier cosa se convertía en competición tan pronto como los clanes estaban reunidos. Los hombres rivalizaban en lucha, tiro con onda, lanzamiento de voleadoras, fuerza del brazo con uso de un garrote, carreras, carreras más complicadas con lanzamiento de venablos, talla de herramientas, danza, narraciones y la combinación de estas últimas en representaciones teatrales de la cacería. Aun cuando las mujeres no tenían tanta importancia, también ellas competían a su modo. El mayor banquete era la oportunidad de desplegar sus habilidades culinarias. Los regalos que se llevaban al clan anfitrión eran expuestos al principio para que cada uno los contemplara, se examinaban críticamente y eran juzgados por el consenso de las demás mujeres. Las artesanías comprendían pieles suaves y flexibles, esteras de diseño y texturas sutiles, recipientes de corteza o cuero rígido, fuertes cuerdas de tripa o plantas fibrosas o pelos de animal, largas correas de ancho regular sin puntos débiles, tazones de madera acabados o con las partes más finas de troncos, tazas, tazones y cucharones, capuchas, sombreros, protectores para pies y para manos y demás bolsas. Inclusive se comparaba a los bebés. Los honores no se impartían tan obviamente entre las mujeres. Su gama de diferencia era más sutil, expresión o gestos o postura que discriminaban con finura, pero no por eso era menos ecuánime al distinguir con discernimiento el trabajo mediocre del bueno, y al otorgar su aprobación a lo que realmente era bello. La posición relativa de la curandera de cada clan y de cada mugur era una consideración para determinar la posición. Isa y Creva habían contribuido, ambos, a que el clan de Brun ocupara el primer lugar, así como el hecho de que el clan había sido el primero durante varias generaciones antes que él, lo cual sin embargo, sólo daba una ligera ventaja a Brun cuando se convirtió en jefe. Por importantes que fueran todos los factores concurrentes, la capacidad que el jefe del clan tenía para dirigir era lo decisivo. Y si la competición entre las mujeres era sutil, la determinación del jefe más capaz lo era muchísimo más. En parte, esa determinación dependía de lo bien que los hombres de cada clan se desempeñaran en las competiciones, mostrando lo bien que un jefe los entrenaba y lo bien que se portaban mostrando así que el jefe tenía una mano firme para dirigir. En parte se basaba en el fiel apego a la tradición del clan, pero la parte más importante de la posición de un jefe, y por consiguiente de su clan, se basaba en la fuerza de su propio carácter. Brun sabía que esta vez lo iban a acorralar hasta el límite. Ya había perdido terreno al llevar consigo a Aila. Las reuniones del clan también eran oportunidades para reanudar las viejas relaciones, ver a parientes de otros clanes e intercambiar chismes y cual, los que animarían más de una velada fría de invierno durante los años siguientes los jóvenes que no podían encontrar compañeras con quienes aparearse en ese propio clan, rivalizaban para llamar la atención, aun cuando los apareamientos sólo podían verificarse cuando la mujer fuera aceptable para el jefe del clan del joven. Se consideraba un honor para una joven ser escogida, especialmente por un clan de posición más elevada, aun cuando trasladarse lejos sería traumático para ella y los seres queridos que dejara atrás. A pesar de la recomendación de Sauvi del prestigio del estirpe de Isa, ésta dudaba mucho de que Aila consiguiera un compañero. Tener un hijo habría servido si éste fuera normal, pero su bebé de forma excluía cualquier esperanza. Los pensamientos de Aila estaban muy lejos de la búsqueda de un compañero. Tenía bastantes dificultades para hacer acopio de valor para enfrentarse a la congregación de gente curiosa y suspicaz que estaba fuera de la cueva uva y ella habían desempacado y establecido el hogar que sería suyo mientras durara la visita. La compañera de Norg había cuidado de que estuvieran amontonadas a mano las piedras para el fuego y los límites, y había pellejos de agua a la disposición de los clanes invitados. Aila se había apresurado a exponer sus regalos para el clan anfitrión de la manera que Isa le explicara, y la calidad de su trabajo ya había llamado la atención. Se lavó para quitarse la sociedad del camino se puso un manto limpio y después dio de mamar a su hijo mientras uva esperaba con impaciencia. La muchacha ansiaba explorar el área que rodeaba a la cueva y ver a toda la gente, pero se mostraba renuente a hacerlo sola. —¡Apúrate, Aila! —señaló. —Todos están ya afuera. —¿No puedes dar de mamar a Durk más tarde? —Preferiría estar sentada al sol que en esta vieja cueva oscura. —¿Tú no? —No quiero que se ponga a chillar desde el principio. Ya sabes lo fuerte que grita. —La gente creerá que no soy buena madre —explicó Aila— y no quiero hacer nada que les haga pensar de mí peor que ahora. Kreb me dijo que la gente se sorprendería al verme, pero no creía que pudieran impedirnos permanecer aquí. Tampoco creí que mirarían tan fijamente. —Bueno, nos han dejado entrar, y después de que Kreb y Brun terminen de hablar con ellos, sabrán que eres mujer del clan. —¡Vamos, Aila! No te puedes quedar siempre metida en la cueva. Tendrás que dar la cara más tarde o más temprano. Dentro de poco se habrán acostumbrado a verte, lo mismo que nosotros. Yo no veo que seas tan diferente. Realmente tengo que pensarlo. Yo estaba con ellos antes de que tú nacieras, uva, pero estos no me habían visto nunca. Oh, está bien, salgamos de esto. Vamos. No olvides llevar algo extra para darle de comer al oso cavernario. Aila se levantó, recostó a Durk contra su hombro y le dio golpecitos en la espalda mientras salían. Hicieron una demanda de respeto hacia la compañera de Norm al pasar por delante de su hogar. La mujer devolvió el saludo y regresó rápidamente a su tarea, cobrando súbitamente conciencia de que había estado mirándolas. Aila respiró muy hondo al aproximarse a la entrada y alzó un poco más la cabeza. Estaba decidida a ignorar la curiosidad que la rodeaba. Era mujer del clan y tenía tanto derecho estar allí como cualquier otra. Su decisión fue sometida a prueba en grande mientras salía a la brillante luz del sol. Cada uno de los miembros de cada uno de los clanes había encontrado algún pretexto para hallarse cerca de la cueva esperando a que saliera la extraña mujer del clan. Algunos de ellos trataban de mostrarse discretos, pero muchos olvidaban o pasaban por alto la cortesía más elemental y se quedaban mirándola con la boca abierta de asombro. Aila podía sentir cómo se ruborizaba. Cambió la postura de Durk como excusa para mirarlo a él y no a la multitud de rostros vueltos hacia ella. Fue una suerte que mirara a su hijo. Su acción enfocó la atención en Durk, que había pasado por alto ante el primer impacto de la presencia de la joven madre. Expresiones y gestos, no todos ellos muy discretos, evidenciaban lo que pensaban de su hijo. No tenía que haberse parecido a uno de sus propios bebés. Si se hubiera parecido a ella, podrían haberlo aceptado mejor. Sin tomar en cuenta lo que dijeran Brun y el Mokur, Aila era de los otros. Su bebé podía haberse ajustado al mismo molde. Pero Durk tenía suficientes características del clan para que sus modificaciones parecieran deformaciones. Era un bebé toscamente deformado que no debería haber sido autorizado a sobrevivir. No solo se rebajó el valor de Aila sino que también Brun perdió más terreno. Aila volvió la espalda a las miradas suspicaces y las bocas abiertas, y se fue con Uva a mirar al oso cavernario en su jaula. Cuando las vio aproximarse el enorme úrcido se tambaleó, se sentó y tendió a través de los barrotes su zarpa en espera de algo que comer. Las dos retrocedieron al ver la monstruosa zarpa con sus garras fuertes más adaptadas para arrancar las raíces y tubérculos que constituían gran parte de su dieta normal, que para trepar por los árboles sosteniendo su enorme volumen. A diferencia de los osos pardos, solo los cachorros de los osos cavernarios eran suficientemente ágiles y pequeños para trepar. Uva y Aila dejaron las manzanas en el suelo justo más allá de los fuertes postes de madera que otrora fueron árboles de buen tamaño. La criatura criada como un niño amado que nunca había sufrido hambre, era totalmente manga y se sentía a gusto entre la gente. El inteligente animal había aprendido que ciertas acciones le proporcionaban suplementos sabrosos de comida. Se sentó y pidió. Aila habría sonreído ante sus payasadas de no haber recordado a tiempo que debía controlarse. Ahora ya sé por qué dicen los clanes que sus osos cavernarios hablan, indicó Aila por gestos a Uva. Está pidiendo más. ¿Tienes otra manzana? Uva le entregó una de las pequeñas frutas, redondas y duras, y esta vez. Aila avanzó hasta la jaula y se la dio. Él se la metió en la boca, después se acercó a los barrotes y frotó su enorme cabeza melenuda contra uno de los salientes de un tronco de árbol. Creo que lo que quieres es que te rasquen, viejo aficionado a la miel, ¿eh? Señaló Aila. La habían advenido que nunca señalara la expresión de oso ni de oso cavernario ni de ursus en presencia de él. Si lo llamaban por sus verdaderos nombres, iba a recordar quién era y saber que no era sólo un miembro del clan que lo crió. Eso lo convertiría de nuevo en oso salvaje, anularía la ceremonia del oso y echaría a perder la verdadera razón del festival. Aila lo rascó detrás de las orejas. ¿Eso te gusta, verdad, dormilón de invierno? Señaló Aila y se puso a rascarle detrás de la otra oreja que había Uva hacia ella. Podrías rascarte las orejas si quisieras, pero eres perezoso o quieres que te hagan caso. Eres un bebé grandote y peludo. Aila frotó y rascó la enorme cabezota, pero cuando Dork tendió la mano para agarrar los pelos del animal, retrocedió. Había acariciado y rascado a los animalitos heridos que llevaba a la cueva, y comprendía que éste era un ejemplar más grandote y manso de la misma especie, protegida por la pesada jaula. No tardó en perderle el miedo al oso, pero su bebé era otra cosa. Cuando Dork tendió sus diminutas manos para agarrar los pelos, de repente la enorme boca y las largas garras se volvieron peligrosas. ¿Cómo has podido acercarte tanto? Indicó Uva, empavorecida. Me daría miedo acercarme tanto a su jaula. Es solamente un bebé muy grandote, pero me olvidé de Dork. Ese animal podría lastimarlo si le hiciera una caricia. Puede parecer un bebé cuando pide comida o que lo atiendan, pero no quisiera pensar siquiera en lo que haría si se enfureciera, dijo Aila mientras se alejaban de la jaula. No era Uva la única que se sorprendiera de la osadía de Aila, todo el clan había estado observando. La mayoría de los visitantes se apartaban, especialmente al principio. Los muchachitos jugaban acercándose a la carrera, llegando a la jaula y tocando al oso para presumir de valentía, y los hombres eran demasiado orgullosos para mostrar miedo, ya lo sintieran o no. Pero pocas mujeres, salvo del clan anfitrión, se acercaban mucho, y meter las manos entre los barrotes para rascarlo a primera vista era cosa que no se esperaba de una mujer. No les hizo cambiar la opinión que tenían de Aila, pero sí los asombró. Ahora que todos habían mirado bien a Aila empezaban a alejarse, pero ella siguió sintiendo que la miraban suprepticiamente. Las miradas de los niños no la molestaban, en ellos era la curiosidad normal de los pequeños para todo lo que era insólito, y no incluía connotaciones de suspicacia ni reprobación. Aila y Yuba se dirigieron a un lugar sombreado bajo una roca saliente en las exteriores del área amplia y en pendiente que había frente a la entrada de la cueva. Desde aquella distancia discreta, podían observar las actividades sin faltar a la cortesía. Siempre había existido una intimidad de calidad especial entre Aila y Yuba. Aila había sido hermana, madre y compañera de juegos para la niña, pero desde que Yuba había comenzado seriamente su educación, y especialmente después de haber seguido a Yuba hasta la cueva pequeña, su amistad había adquirido un carácter de relación mutua más similar. Eran amigas íntimas. Yuba tenía casi seis años, y había llegado a la edad en que comenzaba a mostrar interés por el sexo opuesto. Estaban sentadas bajo la sombra fresca, Dulca acostado boca abajo sobre el manto tendido entre ambas, pateando y agitando los brazos y alzando la cabeza para mirar a su alrededor. Durante el viaje había empezado a hacer burbujas y ruidos con la boca, cosa que ningún niño del clan hacía nunca. Eso preocupó a Aila pero, en cierto modo inexplicable, también le agradó. Yuba comentaba a los muchachos y jóvenes y Aila le hacía bromas con cariño. Un acuerdo tácito imponía que no se hablara de posibles compañeros para Aila, aunque tenía una edad mucho más adecuada para aparearse. Las dos estaban contentas de haber terminado el largo viaje, y se preguntaban acerca de la ceremonia del oso, puesto que ninguna de las dos había asistido nunca a una reunión del clan. Mientras hablaban, una joven se acercó y, con el lenguaje silencioso, oficial y universalmente conocido, preguntó tímidamente si podría hacerles compañía. Le dieron la bienvenida. Era el primer gesto amigable que habían recibido. Podían ver que llevaba a un bebé en el manto, pero estaba dormido, y la mujer no mostró intenciones de perturbarlo. Esta mujer se llama Oda, señaló con gestos formales después de haberse presentado, e hizo un gesto para indicar que quería saber los nombres de ellas. Uba respondió. Esta muchacha se llama Uba, y la mujer es Aila. —¡Ay! —¡Ayga! Palabra nombre no conozco. El dialecto común de Oda y sus gestos eran algo diferentes, pero comprendieron la esencia de su comentario. —¡El nombre no es del clan! —dijo la mujer rubia. Comprendía la dificultad que todos tenían con su nombre inclusive en su propio clan. Algunos no podían decirlo bien del todo. Oda asintió, alzó las manos como si fuera a hablar, y cambió de idea parecía nerviosa e incómoda. Finalmente señaló a Durk. —¿Esta mujer puede ver que tienes un bebé? —dijo, vacilando mucho, ¿es niño o niña? —El bebé es varón. El bebé se llama Durk. ¿Como el Durk de la leyenda conoce la leyenda esta mujer? —Esta mujer conoce la leyenda. El nombre no es común en el clan de esta mujer. —Tampoco es un nombre común en el clan de esta mujer. Pero el bebé no es común. —Durk es especial, el nombre le conviene —señaló Ailá con una huella de orgulloso y desafío. —Esta mujer tiene un bebé, es una niña. —El nombre es Ura —dijo Oda. Todavía parecía nerviosa y vacilante. —Tras un incómodo silencio Ailá preguntó, sin saber qué más decirle a aquella mujer cuya cordialidad se matizaba de tanta vacilación. —¿Está dormida la niña? Esta mujer querría ver a Ura si la madre lo permite. Oda pareció considerar la solicitud durante un rato y finalmente, como si tomara una decisión, sacó al bebé de su manto y lo puso en brazos de Ailá. —Los ojos de Ailá se abrieron con una sorpresa que la dejó pasmada. Ura era joven, no podía haber nacido mucho antes de una luna, pero no era el aspecto de recién nacida lo que asombraba a la mujer alta. —Ura tenía el mismo aspecto de Durk. Se parecía tanto a Durk como si fuera su hermana. —La hijita de Oda podría haber sido suya. La mente de Ailá sufrió un fuerte impacto. —¿Cómo era posible que una mujer del clan tuviera un bebé parecido al suyo? —Ella creía que Durk era indiferente porque era parte del clan y parte de ella, pero Kreb y Brun tuvieron sin duda razón todo el tiempo. Durk no era diferente, era deforme, lo mismo que era deforme la hijita de Oda. Ailá no sabía qué pensar, estaba tan descompuesta que no sabía qué decir. Finalmente, Uva rompió el prolongado silencio. —Tu bebé se parece a Durk, Oda. A Uva se le había olvidado emplear el lenguaje formal, pero Oda comprendió. —Sí, asintió la mujer. Esta mujer se sorprendió al ver al bebé de Aaga. —Por eso yo quería hablar contigo. No sabía si era niño o niña, pero esperaba que fuera varón. —¿Por qué? —Quiso saber Ailá. Oda miró a la niña que Ailá tenía en el regazo. —Mi hijita es deforme —señaló sin mirar directamente a Ailá. Tenía miedo de que nunca encontrara compañero, al crecer. —¿Qué hombre iba a querer a una mujer tan deforme? —Los ojos de Oda suplicaban al mirar a Ailá. —Cuando esta mujer vio a tu bebé, yo esperaba que fuera varón porque tampoco será fácil para tu hijo encontrar compañeras, ¿sabes? A Ailá no se había ocurrido a pensar en una compañera para Durk. Oda tenía razón. Podría costarle trabajo encontrar una mujer para aparear. Comprendía ahora por qué se les había acercado Oda. —¿Es saludable tu hija? —preguntó. —¿Fuerte? Oda se miró las manos antes de responder. —La niña es delgada pero tiene buena salud. —Tiene débil el cuello, pero se está fortaleciendo —expresó con fervor. Ailá miró más de cerca a la niña pidiendo permiso con la mirada antes de quitar las mantillas. Era más rechoncha que Durk. Su estructura se parecía más a la de los bebés del clan, pero tenía más delgados los huesos. Tenía la misma frente alta y la misma forma general de la cabeza, solo que los arcos eran mucho más pequeños y su nariz casi diminuta, pero se veía a las claras que tendría la quijada prognata, sin barbilla, de la gente del clan. El cuello era corto que el de Durk, pero decididamente mucho más largo que lo normal para los bebés del clan. Ailá levantó a la niña, sosteniéndole automáticamente la cabeza, y comprobó los esfuerzos primeros, que también conocía, de niña por sostener su cabeza. —Su cuello se fortalecerá, Oda. El de Durk era todavía más débil cuando nació, y ahora. —Míralo. —¿Tú crees? —preguntó anelantemente Oda. —Esta mujer quiere preguntar a la curandera del primer clan si tomaría en cuenta a esta niñita como compañera para su hijito. Preguntó oficialmente Oda. —Creo que Ora sería una buena compañera para Durk, Oda. —Entonces preguntarás a tu compañero si lo permitirá. —Yo no tengo compañero, respondió Ailá. —Oh. —Entonces tu hijo tiene mala suerte, señaló Oda con desilusión. —¿Quién lo entrenará si no estás apareada? —Durk no tiene mala suerte, insistió Ailá. —No todos los bebés nacidos de mujeres sin aparear tienen mala suerte. —Vivo en el hogar de Mokur. Él no casa, pero el propio Grun ha prometido entrenar a mi hijo. Será un buen cazador y un buen proveedor. También tiene un tótem de caza. El Mokur ha dicho que es el lobo gris. —No importa —expresó resignadamente Oda. —Un compañero con mala suerte es mejor que ninguno. —Ojalá tengas razón. Nuestro Mokur no nos ha comunicado aún cuál es el tótem de Ura, pero un lobo gris es lo suficientemente fuerte para el tótem de cualquier mujer. —Excepto el de Ailá. —Uva. Su tótem es el león cavernario. Ella fue elegida. —¿Cómo has podido tener un bebé? —preguntó Oda, atónita. —El mío es la marmota, pero esta vez sí que combatió denodadamente. Mi primera hija no me costó tanto. —También mi embarazo fue difícil. —¿Tienes otra hija? ¿Es normal? —Lo era. —Ahora está en el otro mundo —señaló Oda tristemente. —¿Por eso han permitido que viva Ura? —Me sorprende que te hayan permitido conservarla —observó Ailá. —Yo no quería quedarme con ella, pero mi compañero me obligó. —Es mi castigo —confesó Oda. —¿Tu castigo? —Sí —expresó Oda con un gesto. —Yo deseaba una niña y mi compañero, un niño. Es solo porque quise tanto a mi primer bebé. Cuando fue muerta, quise otra como ella. Mi compañero dice que Ura es deforme porque tuve los pensamientos equivocados durante mi embarazo. Me ha obligado a conservarla para que todos sepan que no soy una buena mujer. Pero no se ha desecho de mí, tal vez porque nadie más me ha querido. —Yo no creo que seas tan mala mujer, Oda —señaló compasivamente Ailá. Isa quería una niña cuando esperaba tener a Oda. Me dijo que todos los días le pedía a su tótem que fuera niña. —¿Cómo murió tu primera niña? —Fue muerta por un hombre parecido a ti, y Oda enrojeció de confusión. —¡Ay, Gá! Un hombre de los otros. —¡Un hombre de los otros! —se dijo Ailá. —Un hombre parecido a mí. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda y que las raíces de sus cabellos estremecían. Se dio cuenta del desconcierto de Oda. —Isa dice que nací de los otros, Oda, pero no recuerdo nada de ellos. —Ahora soy del clan —dijo, alentadoramente. —¿Cómo sucedió todo? —Íbamos de cacería, otras dos mujeres y yo además de los hombres. Nuestro clan vive al norte de aquí, pero esa vez llegamos más al norte que nunca. Los hombres abandonaron temprano el campamento, y nosotras nos quedamos para recoger leña y hierba seca. Había muchísimas moscas azules y sabíamos que deberíamos tener una hoguera prendida para secar la carne. De repente esos hombres irrumpieron en nuestro campamento. Querían aliviar sus necesidades con nosotras, pero no hicieron la señal. De haberla hecho, yo habría adoptado la posición, pero no me dieron oportunidad. Se apoderaron de nosotras y nos arrojaron al suelo. Fueron tan bruscos. Ni siquiera me dejaron poner de lado a mi bebé. El que se apoderó de mí rompió mi manto y mi capa. Mi bebé cayó pero él no se dio cuenta. Cuando hubo terminado, prosiguió Oda, otro hombre iba a tomarme, pero uno de los demás vio a mi bebé, levantó a la niña y me la dio, pero estaba muerta, se había golpeado la cabeza con una piedra al caer. Entonces el hombre que la había levantado empleó palabras en voz muy fuerte y todos se alejaron. Cuando estuvieron de regreso los cazadores, se lo contamos, y nos llevaron a la cueva inmediatamente. Mi compañero fue muy bueno conmigo entonces. Se entristeció por lo de mi bebé. Me alegré tanto al descubrir que mi tótem había sido nuevamente derrotado tan pronto después de haberla perdido. Ni siquiera una sola vez volví a tener la maldición femenina. Pensé que mi tótem había tenido lástima de mí y me dejaba tener otro bebé para consolarme. Por eso creí que podría tener otra niña, pero no debería haber deseado que fuera niña. Lo siento, dijo Aila. No sé lo que sería de mí si perdiera a Durk. Estuve a punto de perderlo. Hablaré a Mogura cerca de Ura. Estoy segura de que hablará con Brun, quiere mucho a mi hijo. Y pienso que Brun también puede estar de acuerdo. Resultaría más fácil así que buscar a una mujer de nuestro clan para aparearla con un hombre deforme. Esta mujer le agradecerá mucho a la curandera y prometo educarla bien a Ega. Será una buena mujer, no como su madre. El clan de Brun tiene la posición más alta. Creo que mi compañero estará conforme. Si sabe que hay un lugar para Ura en el clan de Brun, tal vez no esté tan enojado conmigo. Siempre me dice que mi hijo no será más que una carga y nunca tendrá posición. Y cuando Ura sea mayor, le podré decir que no se preocupe por encontrar un compañero. Puede resultarle difícil a una mujer que ningún hombre la quiera, dijo Oda. Cuando Oda se fue, Aila quedó pensativa y preocupada. Cuba se dio cuenta de que necesitaba pensar y no la distrajo. Pobre Oda, era feliz, tenía un buen compañero y una hijita normal. Entonces aquellos hombres tuvieron que presentarse y echarlo todo a perder. ¿Por qué no hicieron la señal? ¿No podían ver que ella tenía un bebé? Esos hombres de los otros son tan malos como Brun. Peores. Por lo menos Brun le hubiera permitido apartar primero a su hijita los hombres y sus necesidades. Los hombres del clan, los hombres de los otros, todos son iguales. Mientras pensaba, su mente volvía a los otros. Los hombres de los otros, hombres que se parecen a mí quienes son los otros. Isa dijo que yo habla nacido de ellos porque no recuerdo nada de los otros. ¿Ni siquiera recuerdo el aspecto que tienen, dónde viven? Me pregunto qué aspecto tendrá un hombre de los otros. Aila recordó su reflejo en la poza quieta junto a la cueva y trató de imaginar a un hombre con su rostro. Pero cuando pensaba en un hombre, lo que le venía a la mente era la imagen de Broad, y con un destello de discernimiento, el torbellino de ideas confusas que se arremolinaban en su mente empezó a ordenarse. Los hombres de los otros. Oda dijo que uno de ellos alivió sus necesidades con ella, y desde entonces no tuvo la maldición ni una sola vez. Entonces dio a luz a Ura, igual que Durk nació después de que Broad alivió conmigo sus necesidades. Ese hombre era de los otros, y yo nacía de ellos, pero Oda y Broad, los dos son del clan. Ura no es más deforme que mi Durk. Este es en parte como yo y en parte como el clan, y lo mismo sucede con Ura. O mejor dicho, es parte de Oda y parte de aquel hombre que mató a su bebé. De modo que Broad inició a Durk, con su órgano, no con el espíritu de su tótem. Pero las demás mujeres, las que estaban con Oda no tuvieron bebés deformes. Y si siempre que lo hacen un hombre y una mujer, se inicia un bebé, pues sólo habría bebés. Tal vez también Kreb tenga razón. El tótem de una mujer tiene que ser derrotado, pero ella no se traga la esencia del tótem sino que un hombre lo mete dentro de ella con su órgano. Y entonces se mezcla con la esencia del tótem de la mujer. No es sólo los hombres, también las mujeres. ¿Por qué tuvo que ser Broad? Yo quería un bebé. Mi león cavernario sabia cuánto deseaba tener un bebé, pero Broad me odia. También odia a Durk. Pero, ¿quién más lo habría hecho? Ninguno de los demás hombres se han interesado en mí, soy demasiado fea. Broad sólo lo hizo porque sabía que no me gustaba. ¿Sabría mi león cavernario que el tótem de Broad ganaría finalmente? Su esencia debe de ser poderosa. Oga tiene ya dos hijos. Braque y Grey tienen que haber sido iniciados por el órgano de Broad. También ellos. Lo mismo que Durk. ¿Significa eso que sean hermanos, como Brun y Kreb? También Brun tiene que haber iniciado a Broad dentro de Hebra. A menos que haya sido otro hombre. Pero no es probable. Por lo general, los hombres no le hacen la señal a la mujer del jefe. Es falta de cortesía. Y a Broad no le gusta compartir a Oga. Durante la cacería del mamut, Crook siempre usó a Oga. Todos podían ver su necesidad, y Goh era más considerado. Inclusive Drog lo hizo una o dos veces. Si Brun inició a Broad y Broad a Durk, ¿significa que también Durk es parte de Brun? ¿Y Braque y Gref? Brun y Kref son hermanos nacieron de la misma madre y probablemente fueron iniciados por el mismo hombre. También este era jefe. ¿Significa eso que Durk es parte de Kref también? ¿Y de Isa? Ella es hermana. Ayla meneó la cabeza. Todo esto es demasiado desconcertante, se dijo. Pero Broad inició a Dork. Me pregunto si mi tótem incitó a Broad a hacerme la señal la primera vez. Fue horrible, pero tal vez haya sido otra prueba y quizá no hubiera otro medio. Mi tótem tenía que saberlo, tuvo que haberlo planeado. Sabía cuánto deseaba tener un bebé, y me dio una señal para indicarme que Durk viviría. ¿No se pondría furioso Broad si supiera? Me aborrecía tanto que me dio lo que yo más había deseado. ¡Hala! dijo Uwe interrumpiendo sus reflexiones. Acabo de ver a Kref y Brun entrar en la cueva. Se está haciendo tarde. Deberíamos empezar a preparar algo de comer. Kref tendrá hambre. Durk se habla quedado dormido. Despertó al tomarlo a Ayla en brazos, pero pronto volvió a quedarse dormido, bien envuelto en el manto junto al seno de su madre. Estoy segura de que Brun permitirá que venga Ura y sea la compañera de Durk, pensaba mientras regresaban ambas a la cueva del clan anfitrión. Están más hechos el uno para el otro de lo que Oda cree. ¿Pero y yo? ¿Qué será de mí? ¿Encontraré algún día un compañero que me convenga? Capítulo 23 Cuando llegaron los dos últimos clanes, Ayla pasó por el mismo penoso examen, en menor escala, que a su llegada. La mujer alta y rubia era algo extraña entre los casi 250 miembros del clan que se habían reunido allí. Llamaba la atención por donde pasara, y todas sus acciones eran observadas con atención. Por anormal que pareciera, nadie podía descubrir en su comportamiento la menor desviación. Ayla mostraba un cuidado extremo en que nadie lo descubriera. No revelaba ni una de las características peculiares que de vez en cuando todavía se le escapaban en la atmósfera menos tensa de su propia cueva. Ni reía ni sonreía siquiera, no había lágrimas en sus ojos, no daba largos trancos ni movía los brazos de modo que se pudieran reconocer sus tendencias poco femeninas. Era un parangón de virtud según los cánones del clan, una joven matrona ejemplar, y eso no chocaba a nadie. Nadie, fuera de su clan, había conocido a mujer alguna que obrara de otra manera. Pero ese proceder hizo que su conducta fuera aceptable y, como lo había vaticinado Uva, todos se fueron acostumbrando a ella. Había demasiadas actividades en una reunión de los clanes, para que la novedad que representaba a una mujer extraña retuviera por mucho tiempo su atención. No es fácil retener a un conjunto tan numeroso dentro de los estrechos límites del entorno de la cueva durante un prolongado periodo. Hacía falta cooperación, coordinación y una dosis masiva de cortesía. Los jefes de los diez clanes estaban mucho más ocupados que nunca, cuando sólo tenían que preocuparse por sus miembros, el número de personas reunidas multiplicaba los problemas. Alimentar a la horda representaba la organización de partidas de caza. Aun cuando las normas y rangos establecidos dentro de un solo clan facilitaban la disposición de los cazadores, tan pronto como cazaban juntos dos o más clanes, surgían problemas. La posición del clan determinaba quién sería el jefe del grupo combinado, pero ¿cuál de los hombres que ocupaban el tercer lugar era el más potente? Al principio probaron distintos arreglos, ordenando las posiciones con cierta diversidad para que nadie se ofendiera. Una vez iniciadas las competiciones resultaría más fácil, pero ninguna partida de caza se ponía en marcha antes de haber decidido cuál sería la posición de cada uno de los hombres. Las expediciones de las mujeres para recolectar plantas también tenían sus problemas. Aquí, el caso era que demasiadas mujeres trataban de escoger los vegetales de mejor calidad. Un área podía verse agotada rápidamente sin que nadie hubiera obtenido todo lo necesario. Los alimentos conservados que habían llevado consigo completaban la dieta de cada clan, pero los alimentos frescos siempre resultaban más deseables. El clan anfitrión solía recolectar muy lejos de su cueva, antes de una reunión, pero inclusive esa cortesía resultaba insuficiente para satisfacer las necesidades de todos. Aun cuando su tiempo no estuviera limitado por un largo viaje para el almacenamiento de alimentos en previsión al invierno, el clan que recibía tenía que conservar algo más de lo acostumbrado. Para cuando hubiera terminado la reunión, las plantas comestibles de los alrededores habrían desaparecido. El abastecimiento de agua procedente del río alimentado por un glaciar que corría cerca, enadecuado, pero la leña escaseaba. Se cocinaba fuera de la cueva a menos que lloviera, y los clanes preparaban sus comidas, colectiva, no individualmente, en hogares separados. Ailá así, la mayor parte de la leña seca caía y muchos árboles vivos, que tardarían varias estaciones en reponerse, se habían agotado. El entorno de la cueva, después de la reunión del clan, nunca volvería a ser el de antes. El abastecimiento no era el único problema, los desechos eran una cuestión igualmente importante. Los desechos humanos y demás basura tenían que ser eliminados. Y había que tener espacio, no sólo espacio para vivir dentro de la cueva, sino espacio para cocinar, espacio para reunirse, espacio para las competiciones y las danzas y los banquetes, y espacio para circular. Organizar las actividades no era un trabajo insignificante de por sí. Todo ello implicaba discusiones y compromisos interminables dentro de una atmósfera cargada de una competición intensa. La costumbre y la tradición desempeñaban un gran papel para suavizar muchos tropiezos, pero en esta área precisamente era donde el talento administrativo de Brun se destacaba mejor. Kreb no era el único que se deleitaba con la reunión del clan porque le permitía reunirse con sus pares. Brun disfrutaba del reto que representaba rivalizar con hombres cuya autoridad era igual a la suya. Esta era su contienda, competir para lograr dominar a los demás jefes. La interpretación de los procedimientos antiguos exigía a veces que se hilan muy delgado, además de la capacidad para tomar una decisión y la fuerza de carácter para atenerse a ésta, aún sabiendo muy bien cuando convenía ceder. Por algo era Brun el primer jefe. Sabía cuando tenía que mostrarse enérgico, cuando conciliador, cuando solicitar el consenso y cuando defender sólo su posición. Siempre que se reunían los clanes, solía surgir un hombre fuerte que pudiera fundir a los jefes autoritarios en una entidad coherente que funcionan al menos mientras durara la reunión. Ese hombre era Brun. Lo había sido desde que se convirtió en jefe de su propio clan. De haber perdido prestigio, por el mero hecho de dudar de sí mismo habría perdido esa ventaja. Sin la base que representaba la seguridad de su propio juicio, su desconfianza habría arrojado la sombra de la duda sobre sus decisiones. No podría enfrentarse a una reunión ni a los demás jefes en tales circunstancias. Pero precisamente ese telón de fondo hecho de fuerza y compromiso, dentro de la estructura inflexible de la tradición del clan, era lo que le había cero hacer las concesiones en el caso de Ailá. Y una vez pasada la amenaza contra él, comenzó a considerarla de manera distinta. Ailá había tratado de forzar una decisión, pero fue dentro de la estructura de las costumbres del clan, tal como ella las interpretaba, y no era por causa frívola. Ciertamente era una mujer, y como tal debía comprender cuál era su lugar, pero había recobrado el sentido viendo a tiempo lo equivocada que estaba. Cuando le mostró la ubicación de su cuevita, se sintió pasmado ante la idea de que pudiera haber llegado hasta allá en un estado de debilidad tan grande. Se preguntó si un hombre lo hubiera logrado, y eso que la virilidad se medía de acuerdo con la resistencia estoica. Brun admiraba el valor, la determinación y la resistencia, mostraban fuerza de carácter. A pesar del hecho de que Ailá era una mujer, Brun admiraba su valor. «Si estuviera Sog aquí, habríamos ganado la competición de tiro con onda», señaló Krug. «Nadie podría haberlo derrotado». «Solo Ailá», comenté Gov con gestos discretos. «Lástima que no pudiera competir». «No necesitamos de una mujer para ganar», accioné Brun. «El concurso de tiro con onda no cuenta tanto, al fin y al cabo. Brun ganará con el lanzamiento de voleadoras, como siempre. Y todavía queda la carrera con lanzamiento de Benablo». «Pero Bord ha ganado la carrera a pie, también tiene una buena oportunidad de ganar corriendo y lanzando», dijo Drog, y Gorn se porté muy bien con el garrote. «Espera hasta que les mostremos nuestra cacería del mamut». «Nuestro clan está destinado a ganar», replicó Brun. La dramatización de cacerías formaba parte de muchas ceremonias. En ocasiones, se producían espontáneamente después de una cacería especialmente excitante. A Brun le encantaba representarla. Sabía que era excelente cuando se trataba de evocar la sensación de excitación y drama de la cacería, y se deleitaba siendo el centro de la atención. Pero la escenificación de la cacería cumplía un fin mucho más importante que una mera jactancia. Con la pantomima expresiva y unos cuantos elementos de utilería, demostraban técnicas y tácticas de caza ante los jóvenes o los demás clanes. Era una manera de desarrollar y compartir la experiencia. Si les hubieran preguntado, todos habrían convenido en que el premio otorgado al clan que se portan mejor en la complicada competencia era la posición, el hecho de ser reconocido el mejor entre sus pares. Pero había otro premio que también era otorgado aún cuando no reconocido. Las competiciones agudizaban las pericias necesarias para sobrevivir. —Ganaremos si tú diriges la danza de la cacería —Brout dijo Born. El muchacho, de diez años de edad, que veía acercarse el momento de su virilidad, seguía idolatrando al futuro jefe. Brout se aseguraba su adoración permitiendo que tomara parte en las discusiones de los hombres siempre que era posible. —Lástima que tu carrera no cuente, Born. Estuve mirando ni siquiera te seguían de cerca. Ibas muy por delante. —Pero es buena práctica para la próxima vez —dijo Brout, y Born resplandeció con el halago. —Pero tenemos una buena oportunidad aún —señaló Drog. —Aunque podría fallar. —Gorn es fuerte. Ha peleado muy bien contra ti en el encuentro de lucha, Brout. No me sentí muy seguro de que pudieras vencerlo. El segundo de Nord debe de estar orgulloso del hijo de su compañera. Ha crecido desde la última reunión. Creo que es el hombre más grandote que hay aquí. —Tiene la fuerza, es cierto —dijo Gob. Se vio cuando ganó con el garrote. Pero Brout es más rápido y casi igual de fuerte. Gorn llegó segundo pero muy cerca. Y Nose lanza bien con onda. Creo que habrá visto a Sog la última vez y decidió trabajar en ello. No quiso que un viejo volviera a derrotarlo. —Crook. —Si ha practicado tanto con las goleadoras, puede ser un fuerte rival para Brun. —Bort corre muy a prisa, pero creía que le darías alcance, Brout. También fue muy reñida la carrera. Solo estabas un paso detrás de él. —Jug hace las mejores herramientas —señaló Brout. Pocas veces comentaba algo voluntariamente. Era muy lacónico. —Seleccionar las mejores y traerlas aquí es una cosa, Brout, pero hace falta suerte para hacerlas bien cuando todos están mirándolo a uno. —Ese joven del clan de Nord tiene pericia —replicó drog. —Es un concurso en que tú tienes la ventaja precisamente porque él es más joven, drog. Estará más nervioso, y tú tienes más experiencia en cuanto a competir. Podrás concentrarte mejor —fueron las alentadoras palabras de Gob. Pero aún así, hace falta suerte. —Para todo hace falta suerte —dijo Krug. Sigo creyendo que el viejo Dorb cuenta una historia mejor que nadie. —Porque estás acostumbrado a él —Krug indicó Gob. —Es una competición muy difícil de juzgar. Inclusive algunas de las mujeres cuentan bien las historias. Pero no son tan palpitantes como las danzas de caza. —Creo que los del clan de Nord estaban hablando de cómo cazaron un rinoceronte, pero se callaron al verme —dijo Krug. —Quizá representen esa cacería. Ova se acercó a los hombres con timidez y los informó por señas que la cena estaba servida. Uno e hicieron seña de que se retirara. Ella esperaba que no tardaran demasiado en decidirse a cenar. Cuando más esperaran, más tiempo perderían las mujeres antes de juntarse con las demás que se estaban reuniendo para contar cuentos. Y Ova no quería perderse ninguno. Por lo general eran las viejas quienes representaban las leyendas e historias del clan con pantomimas teatrales. A menudo esas historias pretendían edificar a los jóvenes, pero todas eran entretenidas. Historias tristes que partían de corazón, cuentos felices que proporcionaban inspiración y dicha, y relatos humorísticos que ayudaban a que los momentos de confusión resultaran menos ridículos. Ova regresó al fuego cerca de la cueva. —Creo que todavía no tienen hambre —dijo. —Pues parece que han decidido venir —señaló Ova. Ojalá no cenen demasiado despacio. También Drum viene. Sin duda ha concluido la reunión de los jefes pero no sé dónde está Mogur —agregó hebra. Entró más temprano en la cueva de los Mogurs. Sin duda están en la Cámara de los Espíritus. Imposible saber cuándo saldrán. —¿Tendremos que esperarlo? —preguntó Isa. —Dejaré algo preparado para él —dijo Aila. —Siempre se olvida de comer cuando se prepara para alguna ceremonia. Está tan acostumbrado a comer frío que a veces me parece que lo prefiere así. No creo que le importe que no lo esperemos. —Mira, ya empiezan. Vamos a perdernos los primeros cuentos —indicó Ona decepcionada. —No queda más remedio —Ona —dijo Agá. —No podemos ir mientras no hayan terminado los hombres. —No vamos a perdernos muchos —or —fue el consuelo que Isa le brindó. —Las historias durarán toda la noche. Y mañana los hombres mostrarán sus mejores cacerías y podremos presenciarlas. —¿No será excitante? —Yo prefiero ver las historias de las mujeres —dijo Ona. —Brout dice que nuestro clan va a representar la casa del mamut. —Cree que es seguro que ganemos. Brun le dará permiso para encabezarla —señaló Oga, con los ojos brillantes de orgullo. —Será palpitante Ona. —Recuerdo cuando Brout se hizo hombre y dirigió la danza de la casa. —Todavía no sabía yo hablar, ni comprendía a nadie, pero era palpitante —señaló Aila. —Una vez servida la cena, las mujeres se quedaron esperando, anhelantes, lanzando miradas ansiosas hacia la congregación de mujeres reunidas en el extremo más alejado de claro. —Hebra, váyanse todas a escuchar sus historias. Tenemos que tratar algunas cosas —expresó Brun. Las mujeres recogieron a sus bebés y empujaron a los niños hacia el grupo que estaba sentado en el culo alrededor de una vieja que acababa de comenzar una nueva historia. Y la madre del gran monte de hielo. —Apúrate —indicó Aila. —Está contando la leyenda de Durk. —No quiero perderme nada, es mi predilecta. —Todo el mundo la sabe —Aila —dijo Hebra. —Las mujeres del clan de Brun hallaron donde sentarse y muy pronto se sintieron cautivadas por el cuento. —Lo cuenta algo distinto —dijo Aila al cabo de un rato. —La versión de cada clan es algo distinta, y cada cuentista tiene su estilo, pero es la misma historia. Lo que pasa es que estamos acostumbradas a Durk. —Es hombre y comprende mejor cómo piensan los hombres. —Una mujer cuenta más de las madres, no sólo de la madre del gran monte de hielo, sino de lo triste que se sentían las madres de Durk y los otros jóvenes cuando éstos abandonaron el clan —respondió Uka. Aila recordó que Uka había perdido a su hijo en el terremoto. La mujer podía comprender la tristeza de una madre al perder a su hijo. La versión modificada daba a Aila también un nuevo significado. Durante un rato, su frente estuvo arrugada revelando su preocupación. —Mi hijo se llama Durk. Espero que no signifique que habré de perderlo algún día —Aila abrazó a su bebé. —No, no puede ser. —Estuve a punto de perderlo una vez. ¿El peligro ha pasado ya no es cierto? Una brisa vagabunda agitó unos cuantos mechones sueltos de su cabello refrescando un instante su frente cubierta de sudor, mientras Brun calculaba cuidadosamente la distancia hasta el tocón de un arbolito a la orilla del espacio que se había abierto frente a la cueva. El resto del árbol, despojado de sus ramas, formaba parte de la empalizada que rodeaba al oso cavernario. El soplo de aire sólo acariciaba, no aliviaba en nada el calor abrasante del sol de la tarde que caía pesadamente sobre el campo polvoriento. Pero el céfiro etéreo tenía más movimiento que la multitud que formando círculo observaba bajo una tremenda tensión. Brun estaba igualmente inmóvil, en pie, con los pies separados, el brazo derecho colgando y sosteniendo con la mano el mango de sus voleadoras. Las tres pesadas bolas de piedra, envueltas en cuero moldeado y sujetas a correas trenzadas de longitud desigual, estaban en el suelo. Brun deseaba ganar ese concurso, no sólo por el placer de competir, aunque eso también tenía su importancia, sino porque necesitaba mostrar a los demás jefes que no había perdido sus facultades competitivas. Llevar a Ailá a la reunión del clan le había salido caro, comprendía ahora que él y su clan se habían acostumbrado demasiado a ella. Era una anomalía demasiado grande para que los demás la aceptaran en tan corto tiempo. Inclusive Mogor estaba luchando por conservar su lugar, y no había conseguido convencer a los más mogors de que era una curandera del estirpe de Isa. Estaban dispuestos a prescindir de la bebida especial sagrada de las raíces antes que permitir que ella la elaborara. La pérdida de la posición de Isa era un respaldo más que se derrumbaba bajo la posición bamboleante de Brun. Si su clan no quedaba primero en las competiciones, estaba seguro de que perdería importancia, y aunque todavía estaban compitiendo, el resultado distaba mucho de ser satisfactorio. Y aunque ganar en la competición no garantizaría que su clan ocupara el primer lugar, por lo menos le daría una ventaja igual, había demasiadas variables. El clan que recibía a los demás siempre tenía ventaja, y el clan de Nork era precisamente el que le estaba brindando más oposición. Si estos quedaran segundos con poca diferencia podría obtener Nork suficiente apoyo para lograr el primer lugar. Nork lo sabía, y por eso era su rival más implacable. Brun estaba defendiendo su posición merced a su fuerza de voluntad. Brun entrecerró los ojos mirando el tocón. El movimiento, apenas perceptible, fue suficiente para que la mitad de los espectadores contuvieran la respiración. Al instante siguiente, la figura inmóvil se convirtió en un movimiento fulminante, y las tres bolas de piedra, girando alrededor de su centro, volaron hacia el tronco. Brun supo, en el momento en que las voleadoras abandonaron su mano, que había errado el tiro, las piedras dieron en el blanco y después rebotaron, sin lograr envolverlo. Brun avanzó para recoger su arma mientras Nose ocupaba su lugar. Si Nose fallaba por completo, Brun ganaría. Si golpeara tocón, ambos tendrían derecho a probar de nuevo. Pero si Nose envolvía el tocón con sus voleadoras, habría ganado el partido. Brun se quedó a un lado con el rostro impasible, conteniendo el ansia de agarrar su amuleto y limitándose a enviar una súplica mental a su tótem. Nose no puso tantos reparos, tensó la bolsita de cuero que llevaba colgada al cuello, cerró los ojos y miró el tocón. Con un impulso súbito de movimiento rápido, dejó volar sus voleadoras. Solo largos años de control de sus emociones permitieron que Brun disimulara su frustración al ver que las correas se enredaban alrededor del tocón y se quedaban allí. Nose había ganado, y Brun sintió que su posición se le escapaba más aún. Haría una ventaja igual. Había demasiadas variables. El clan que recibía a los demás siempre tenía ventaja, y el clan de Nort era precisamente el que le estaba brindando más oposición. Si estos quedaran segundos con poca diferencia podría obtener Nort suficiente apoyo para lograr el primer lugar. Nort lo sabía, y por eso era su rival más implacable. Brun estaba defendiendo su posición merced a su fuerza de voluntad. Brun se quedó en su sitio mientras llevaban tres pieles curtidas al campo. Una fue atada al tocón podrido de un viejo tronco, enorme, cuya cima desigual era un poco más alta que los hombres. Otra fue tendida sobre un tronco caído cierto de musgo, de respetables proporciones junto a la orilla del bosque, y sujeta con piedras al suelo, la tercera se extendió sobre el suelo y también se fijó con piedras. Las tres formaban un triángulo de lados más o menos iguales. Cada uno de los clanes escogió a un hombre para competir en este concurso, y los elegidos se pusieron en fila, por orden de importancia del clan, junto a la piel tendida sobre el suelo. Otros hombres, portadores de agudas lanzas hechas casi todas con madera de tejo, algunas también con madera de abedul, álamo y sauce, se dirigieron a los otros blancos. Los jóvenes de los clanes de menor categoría formaron la primera pareja. Cada uno de ellos, lanza en mano, esperaba tensamente, uno junto al otro, con los ojos pegados a Nor. Tan pronto como éste dio la señal, ambos se abalanzaron hacia el tronco erguido y arrojaron sus lanzas contra él a través del cuero, apuntando al lugar donde habría estado el corazón del animal si la piel lo cubriera aún, y después agarraron otra lanza que sus compañeros le extendían, esperando junto al blanco, corrieron hacia el tronco caído y le asestaron la segunda lanza. Para cuando se apoderaron de la tercera lanza, uno de los hombres llevaba claramente la ventaja. Corrió hacia la piel del suelo, sumió la lanza lo más profundamente y lo más cerca del centro que pudo, y alzó los brazos con gesto de triunfo. Después del primer ardor, quedaron cinco hombres. Tres de ellos se alinearon para la segunda carrera, esta vez de los clanes de más alta categoría. El que quedaba último obtenía otra posibilidad contra los dos restantes. Finalmente, los dos hombres que quedaran segundo se juntaban, dejando a tres seleccionados para la carrera final. Los dos ganadores del primer lugar y el ganador de la cunera anterior los finalistas fueron Braut, Bord y el representante del clan de North, Gorn. De los tres, Gorn era el que había participado en cuatro carreras para llegar a las finales, mientras que los otros dos estaban bastante descansados después de dos carreras. Gorn había ganado la primera por parejas, pero llegó tercero cuando corrieron los tres clanes de prime en categoría. Volvió a correr con los dos últimos hombres y quedó segundo, después formó pareja con el hombre que había llegado segundo en la carrera cuando él fue tercero, y esta vez lo derrotó. Gorn había quedado finalista por agallas y aguante, y se había hecho acreedor a la admiración de todos. Cuando los tres hombres estuvieron en línea para la última carrera, Brun avanzó hacia el campo. North, dijo, creo que sería más equitativa la última carrera si a pospusiéramos para darle a Gorn la posibilidad de descansar. Creo que el hijo de compañera de tu segundo al mando se lo merece. Hubo un asentimiento general, y la posición de Brun subió un poco aunque Braut puso mala cara. La sugerencia ponía a su clan en una posición ventajosa. Se perdía la ventaja que pudiera haber tenido Braut al correr contra un hombre cansado, pero demostraba la rectitud de Brun, y Nord no podía negarse. Brun había ponderado rápidamente las alternativas. Si perdía a Braut, su clan también podría perder su posición, pero si Braut ganaba, la equidad evidente de Brun incrementaría su prestigio, y daría la impresión de una confianza que estaba lejos de experimentar. Sería un triunfo limpio. No podrían pensar que Gorn habría ganado de haber estado menos cansado, si ganaba Braut y era más justo. Ya era tarde cuando todos se reunieron de nuevo alrededor del campo. Las tensiones dominadas habían vuelto más fuertes. Los tres jóvenes, descansados, brincaban calentando los músculos y blandiendo las lanzas para encontrar el equilibrio deseado. Gop se acercó al tronco con dos hombres de los otros clanes, y Krupp se fue al tronco tendido con otros dos. Braut, Gorn y Borg se alinearon, los tres de frente, fijaron la mirada en Nord y esperaron su señal. El jefe del clan anfitrión alzó el brazo, lo dejó caer bruscamente y los hombres partieron. Borg saltó el primero con Braut sobre sus talones y Gorn corriendo esforzadamente atrás. Borg estaba agarrando ya su segunda lanza cuando Draut lanzó la suya al tronco podrido. Gorn incrementó su velocidad, lo cual incitó a Braut a correr adelante mientras se dirigían al tronco tendido, pero Borg seguía a la cabeza. Sumió su lanza en el tronco cubierto de cuero justo antes mientras Braut alzaba su lanza, pero dio en un nudo oculto y la lanza cayó al suelo. Para cuando la recogió y volvió a lanzarla, tanto Braut como Gorn lo habían dejado atrás. Agarró su tercera lanza y lo siguió, pero Borg había perdido la carrera. Braut y Gorn se dirigían a todo correr hacia el último blanco, con las piernas golpeando rítmica y fuertemente el suelo, el corazón palpitando con fuerza. Gorn empezó a adelantarse a Braut, pero al ver que el gigante de anchos hombros iba a hacerle morder el polvo, Braut se enfureció, creyó que sus pulmones iban a estallar al lanzarse hacia adelante, forzando cada uno de los músculos y tendones. Gorn llegó a la piel tendida en el suelo unos instantes antes que Braut. Pero mientras alzaba el brazo, Braut se abalanzó y plantó la lanza en el suelo a través del rudo cuero y corriendo por encima. La lanza de Gorn se enterró una fracción de segundo después, pero ya era demasiado tarde. Al dejar Braut de correr, los cazadores del clan de Brun lo rodearon, Brun los miraba con los ojos brillantes de orgullo. Su corazón latía casi tan aprisa como el de Braut. Había sufrido una agonía a cada paso del camino recorrido por el hijo de su compañera. Durante unos cuantos momentos de tensión, Brun creyó que perdería pero se la había jugado y había ganado. Era una carrera decisiva, pero al ganarla, tenía una mayor probabilidad. Debo de estar envejeciendo, se dijo. He perdido el partido de voleadoras, pero Braut no, Braut ha ganado. Tal vez sea hora de entregarle el clan. Podría hacerlo jefe y anunciarlo aquí mismo. Lucharé por el primer puesto y dejaré que vuelva a casa con el honor. Después de esta carrera. Se lo merece. Lo haré. Se lo voy a decir ahora mismo. Brun esperó hasta que los hombres terminaron de felicitarlo, y se acercó entonces al joven, esperando ver la dicha que revelaría en los ojos de Braut al enterarse del gran honor que estaba a punto de recibir. Sería una buena recompensa por la magnífica carrera que había ganado. Era el obsequio más grande que podía hacerle al hijo de su compañera. Brun. Braut vio al jefe y habló primero. ¿Por qué tuviste que aplazar esta carrera? Estuve a punto de perderla. Podría haberlo derrotado fácilmente si no le hubieras dado tiempo para descansar. ¿No te importa que tu clan sea el primero? Señaló con petulancia. ¿O sabes que estás demasiado viejo para encabezar la siguiente reunión? Si voy a ser jefe, lo menos que podrías hacer, dejarme empezar como el primero, como empezaste tú. Brun se quedó de una pieza, asombrado ante el ataque virulento de Braut. Luchó por dominar sus emociones en conflicto. No entiendes, se decía Brun, me pregunto si llegarás a entender algún día. Este clan es el primero y, si puedo, seguirá haciéndolo. Pero, ¿qué pasará cuando tú seas el jefe, Braut? ¿Por cuánto tiempo será este clan el primero? El orgullo abandonó sus ojos y un gran pesar se apoderó de él, pero también supo controlarlo. Quizás sea demasiado joven, reflexionó. Quizás solo necesite un poco más de tiempo, un poco más de experiencia. ¿Se lo he explicado realmente alguna vez? Brun trataba de olvidar que a él nadie había tenido que explicárselo. Braut, si hubiera estado cansado Gorn habría sido tan brillante tu victoria? ¿Y si los demás clanes hubieran dudado de que fueras capaz de derrotado cuando estuviera descansado? Ahora saben de cierto que has ganado, y tú también lo sabes. Te has portado bien, hijo de mi compañera, señaló amablemente Brun. Has logrado una excelente carrera. A pesar de su amargura, Braut seguía respetando a aquel hombre más que a ninguno, y no pudo dejar de responder. En aquel momento sintió Brun, como lo había sentido el día de la cacería de su virilidad, que daría cualquier cosa por recibir un halago Lebrun. No se me había ocurrido, Brun. Tienes razón, así todos saben que gané, saben que soy mejor que Gorn. Con esta carrera, y si Drog gana la competición de talla de herramientas, si nuestra cacería del mamut gana esta noche, estamos seguros de ser los primeros, dijo Krug, lleno de entusiasmo. Y tú serás uno de los elegidos para la ceremonia del oso, Braut. Otros hombres se agolparon alrededor de Braut para felicitarlo mientras regresaba a la cueva. Brun lo vio alejarse y también vio que Gorn regresaba rodeado por el clan de Knorr. Un viejo le dio golpecitos en la espalda como para infundarle ánimos. El segundo de Knorr tiene razones para enorgullecerse por el hijo de su compañera, pensaba Brun. Braut puede haber ganado la carrera, pero no estoy seguro de que sea el mejor. Brun había logrado controlar su pesar, pero no lo había eliminado, y aun cuando luchaba por enterrarlo más profundamente, el dolor no desaparecía. Braut seguía siendo el hijo de su compañera, el preferido de su corazón. Los hombres del clan de Knorr son cazadores valientes, admitió Drog y Omajo ha sido un buen plan ese de cavar un hoyo por el camino que sigue el rinoceronte para ir a beber, y cubrirlo con hojarascas para ocultarlo. Tal vez convendrá que lo empleemos alguna vez. Hacía falta mucho valor para llevarlo de vuelta cuando se disparó, el rinoceronte puede ser más feroz que el mamut, y mucho más caprichoso. Además, los cazadores de Knorr lo han relatado bien. Pero de todos modos, no ha sido tan buena como nuestra cacería del mamut. Todos lo han reconocido, dijo Kruk. Pero Gorn ha merecido ser uno de los escogidos. Casi todos los torneos han sido entre Braut y Gorn. Durante un buen rato he temido que este año no ganáramos las competiciones. El clan de Knorr es segundo, pero sigue de cerca. ¿Qué te parece el tercero seleccionado, Groth? Gorn se ha portado bien, pero yo habría escogido a Knows, respondió Groth. Creo que también Brum prefería a Knows. Ha sido una difícil decisión, pero creo que Borb se la merecía, comentó Drog. No vamos a ver mucho a Gov hasta después de festival, dijo Kruk. Ahora que las competiciones han concluido, los acólitos se van a pasar todo el tiempo con los Mokors. Espero que las mujeres no crean que porque Braut y Gov no cenen esta noche con nosotros tendrán que preparar menos comida. Yo voy a comer mucho, no probaremos bocado hasta el festín de mañana. Si yo fuera Braut no tendría hambre, dijo Drog. Es un gran honor ser escogido para la ceremonia del oso, pero si alguna vez le ha hecho falta hacer acopio de todo su valor a Braut, será mañana. Los primeros albores del día encontraron vacía la cueva. Las mujeres estaban ya levantadas trabajando a la luz del fuego y los demás no podían dormir. Los preparativos preliminares para el festín habían llevado días, pero el trabajo no era nada comparado con lo que tenían por delante. Ya era pleno da mucho antes de que el disco deslumbrante surgiera tras las cimas de los montes, bañando el lugar de la cueva con los rayos ardientes de un sol alto ya. La excitación se podía palpar, la tensión era insoportable. Una vez terminadas las competiciones, los hombres no tenían nada que hacer hasta las ceremonias, y estaban agitados. Su agitación nerviosa se contagiaba a los muchachos mayores, quienes a su vez excitaban a los demás niños y distraían a las mujeres. Los hombres vagando a su alrededor y los niños corriendo por todos lados tropezaban constantemente con ellas. La turbulencia se calmó un rato cuando las mujeres repartieron pastel de mijo molido, mezclado con agua y asado sobre piedras calientes. El desayuno de galletas blandas se consumió en un silencio solemne. Este alimento estaba reservado para esa sola ocasión cada siete años, y salvo los niños de pecho, iba a ser la única comida que ingirieran antes del banquete. Los pastelillos de mijo eran un símbolo y sólo servían para abrir el apetito. A media mañana el hambre, estimulada por deliciosos aromas procedentes de diversos fuegos, intensificó el bullicio, elevando la intensidad de la agitación al nivel de fiebre a medida que se aproximaba la hora de la ceremonia del oso. Kreb no había comunicado a Uba ni a Ilá que se preparaban para el rito que habría de celebrarse más tarde, y ambas estaban seguras de que los moguls no habían considerado aceptable a ninguna de las dos. No eran las únicas que habrían deseado que Isa se hubiera sentido suficientemente bien para hacer el viaje. Kreb había hecho uso de todo su poder de persuasión para convencer a los demás magos de que permitieran preparar la bebida a una de las dos, pero por mucho que anhelaran celebrar el rito y la experiencia poco frecuente de la bebida hecha con raíces, Ailá era demasiado extraña y Uba demasiado joven. Los Magyoras se habían negado a aceptar a Ailá como mujer del clan, y menos aún como curandera del estirpe de Isa. La celebración de Ursus afectaba algo más que los clanes asistentes. Las consecuencias, buenas o malas, de cualesquiera los que se celebraran en una reunión del clan, recaían sobre el clan entero. Los moguls no querían arriesgarse a la posibilidad de invocar una mala suerte que causara desdicha a todos los miembros del clan en todas partes. Había demasiado en juego. Eliminar ese rito tradicional de la ceremonia contribuía a devaluar a Brun y su clan. A pesar de todos los esfuerzos de sus hombres en las competiciones, el hecho de que Brun hubiera aceptado a Ailá representaba una mayor amenaza para la posición del clan que cualquier otra cosa que hubiera ocurrido anteriormente. Estaba muy en contra de los convencionalismos. Solo la posición inflexible de Brun frente a la oposición creciente mantenía la cuestión sin zanjar, y no estaba seguro de que al final habría de salir triunfante. Poco después de que fueron servidos los pastelillos de mijo, los jefes se situaron cerca de la entrada de la cueva. Esperaron en silencio que los clanes reunidos les dedicaran su atención. El silencio se extendió como los rizos que una piedra provoca al caer en una poza. Tan pronto como se reconoció la presencia de los jefes, los hombres ocuparon prontamente los lugares que definían su clan y su situación en él. Las mujeres abandonaron su trabajo, hicieron señas a los niños de que se portaran bien y siguieron el movimiento. La ceremonia del oso estaba a punto de iniciarse. El primer redoble del palo duro y liso sobre el tambor de madera ahuecada en forma de tazón, resonó como un súbito trueno en el silencio de expectativa que reinaba. El ritmo lento y majestuoso fue seguido por el golpeteo de lanzas de madera contra el suelo, lo cual agregaba una profundidad desordina. Un ritmo de palos que redoblaban en contrapunto golpeando un tubo largo y hueco de madera, se entrelazaba alrededor del redoble majestuoso y fuerte, como un tema sonoro aparentemente independiente del primero, y sin embargo, los ritmos entrecortados que tocaban según distintos compases tenían un redoble destacado que coincidía con cada quinto golpe del ritmo básico, como por casualidad. Se combinaban todos para producir una sensación creciente de expectativa, casi de ansiedad, hasta que tocaban al mismo tiempo. Cada alivio iniciaba otro aumento de la tensión, en una ola hipnótica tras otra de sonido y sensación.